Música Hoy vamos a presentar todas las herramientas que intervienen en el proceso productivo de construcción en seco Tanto pesada como liviana En este caso vamos a trabajar con niveles láser, herramientas eléctricas de corte Sean amoladoras, sierras sensitivas o también sierras circulares para lo que es placa USB Y también herramientas de fijación, ya sean eléctricas o inalámbricas Música La primera etapa consiste en nivelar una platea de hormigón Donde luego vamos a construir toda la estructura metálica Para eso vamos a utilizar un nivel autonivelante rotativo En este caso puede trabajar en exteriores ya que el haz de luz puede ser detectado por un sensor Que capta el paso de ese haz de luz rotativo Y me permite indicar la medida exacta para poder trasladar y mantener un mismo nivel Y luego se ensamblan distintas estructuras metálicas que van formando el esqueleto de la estructura de nuestro plano Estas mismas estructuras se van a cortar con amoladoras angulares o sierras sensitivas Estas estructuras metálicas son cortadas y ensambladas en forma de paneles individuales Que luego se ensamblan completando de esta forma la estructura de todo el proyecto Música Música El segundo paso va a ser colocar una matriz sobre la platea de hormigón Que va a ser nuestra referencia para luego montar todos los paneles desde la estructura metálica sobre el mismo En ese caso vamos a utilizar martillos electroneumáticos para concreto con mechas de encastre SDS Plus De esa manera perforar el concreto y luego ajustar correctamente la estructura a la platea Para la etapa de fijación utilizaremos atornilladoras de alto torque eléctricas o con selección de torque y velocidades mecánicas de tipo inalámbricas Las mismas tienen la ventaja de poder trabajarse a distancia y en altura sin necesidad de conexión eléctrica Música Música